hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho presiones la campanita para que así puedas recibir mis próximos vídeos comparte con tus amigos y familiares para que este tema le llegue a quien le tiene que llegar y vamos sin más preámbulo con el tema de hoy la soledad es buena compañía si la soledad es buena compañía aunque muchas personas no lo ven de esta manera la soledad nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos de empezar a trabajar con nosotros mismos cuando tú estás en ese ambiente de solo contigo de solo contigo empiezas tu evolución empiezas a tomar conciencia empiezas a ser consciente de ti cuando tu felicidad no depende de nadie sino solamente de ti y ahí en cuando estamos en ese momento de soledad que realmente no estamos solos porque somos energía y todo lo que nos rodea tiene una energía especial todo lo que nos rodea tu cama tus muebles tu teléfono o cortinas tus cuadros todo tiene energía no estamos solos en este planeta tierra aunque te sientas solo no estamos solos tenemos a los ángeles a nuestro creador a los ángeles a nuestro creador a la divinidad al universo el sol la luna la naturaleza los animales realmente no estamos solos todo en este mundo cuántico es energía entonces no estamos solos pero cuando tomamos conciencia y somos conscientes de nuestra vida y tomamos responsabilidad 100% de nuestra vida la soledad es buena compañía porque te da la oportunidad de evolucionar de conocerte de llegar a ese niño interior de llegar a ese sentir interno empezar a evolucionar empezar a meditar a tomar conciencia de lo transcurrido en nuestra vida entonces si estás solo no tienes pareja vas a encontrarlo en el futuro porque cuando eres feliz contigo mismo y has tomado conciencia y el control de tu vida y eres responsable 100% por cada situación de tu vida al encontrar una pareja vas a estar pleno y feliz porque eso es un complemento porque no necesitas de esa persona para ser feliz para sentirte acompañado yo disfruto mucho mis momentos de soledad los disfruto muchísimo porque me da me da la oportunidad de meditar me da la oportunidad de evolucionar disfruto de irme un buen libro disfruto yo disfruto hacer mis manualidades mi crochet disfruto e comenzar a crear porque se activa la creatividad esa inspiración que viene de la divinidad del universo de dios de nuestro creador como le quieras llamar entonces todo eso que está en nosotros ese propósito todo esa evolución espiritual se desarrolla y realmente no estás solo la soledad es buena compañía hay gente que entra en pánico cuando van a celebrar su cumpleaños entran en pánico porque estoy solo o están con alguien tienen pareja pero se sienten solos tienen gente a su alrededor tienen familiares hijos pero se sienten solos porque la soledad está en ti cuando no sabes quién tú eres no sabes cuál es tu propósito cuando no has trabajado con tu niño interno con tu subconsciente sientes esa soledad aunque tengas millones o cientos de personas alrededor tuyo entonces te sigues sintiendo solo tengo mi pareja tengo mis hijos pero me siento solo me siento mal porque está en ti todo está en ti entonces hay que tomar 100% responsabilidad de nuestra vida y disfrutar cada momento y recuerda no estás solo todo alrededor tuyo tiene energía esta cámara tiene energía mis muebles tienen energía este cuadro precioso angelical detrás de mí tiene energía las paredes de mi casa tienen energía las lámparas, los abanicos todo tiene energía nosotros somos energía soledad es una emoción que tienes que trabajar interna con tu subconsciente con tu niño interior integración emocional es una integración emocional así que espero que este video te inspire a disfrutar de cada momento a disfrutar de esa soledad mágica que te da la oportunidad de evolucionar te da la oportunidad de crecer como persona como ser humano como espíritu te da la oportunidad de disfrutar cada sentido de la vida te da la oportunidad de agradecer de ser agradecido de amar sin fronteras sin límites así que muchas gracias 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 por estar aquí conmigo y no te olvides de suscribirte a mi canal si no lo has hecho no te olvides de bendecir a otros y a expresar tu amor gracias y hasta la próxima bye bye